Hola ídolos, si por algo nos acordamos de los delanteros, es por lo que se marcan. Hoy tenemos con nosotros a alguien que marcó uno muy importante en la historia del Gran Betis Balompié. Hola Dani, bienvenido. Hola, muchas gracias. Has pasado por todas las categorías del Betis, prácticamente desde cadete, debutas con el primer equipo, te consolidas con él y le das un título. O sea, es el sueño de todo canterano, ¿no? Sí, hombre, la verdad que tuve esa suerte. Como tú has dicho, yo empecé a jugar fútbol, entonces no se empezaba tan pequeño. Empecé en la edad de cadete, que era el primer año que tenía el Betis cantera. Y bueno, la verdad que de ahí fui ascendiendo poquito a poco, año tras año. Y bueno, cadete, juveniles, tuve la suerte también de juveniles de ganar también la Copa del Rey. Porque la verdad que teníamos un gran equipo y bueno, y muchos de ellos pues conseguimos el sueño de jugar en primera división y de conseguir ese mismo título que conseguimos juveniles, pero a nivel profesional. ¿Qué es el Betis para ti? Pues, no sé, es una parte de mi vida, porque yo he sido Betis durante, desde que nací, mis padres son Betis, mis padres me han llevado siempre al campo. He sido un aficionado y sigo siendo un aficionado hoy día. Y vestir los colores de tu equipo en el campo, pues, yo el primer día que jugué en primera división, en el campo del Betis, pues, prácticamente había cumplido un sueño. Porque he ido a verlo siempre, toda mi vida, y verme en el estadio jugando y defendiendo esos colores, pues, más orgulloso no podía estar. ¿Y el Sevilla? Bueno, el Sevilla, el eterno rival siempre. Aquí en Sevilla, o eres del Betis o eres del Sevilla. Porque en otros sitios hay mucha gente, al menos del Madrid, del Barcelona. Aquí no, aquí la mitad del Svetti y la mitad del Sevilla. Siempre el eterno rival, porque siempre, porque es la esencia de aquí. Una vez te toca perder, otras veces ganar, el cachondeo. Pero bueno, siempre es sanamente. Está claro que últimamente el Sevilla, pues, ha dado un paso hacia adelante que está claro que hay que asumirlo y ha ganado muchísimos títulos. Y la verdad que ha hecho las cosas bastante bien. Y esperemos que el Betis, que parece que ahora que conecta con estos presidentes, pues, el Betis parece que se van consiguiendo, por lo menos, una estabilidad en primera división, pues, se consigan también cosas para poder igualarnos a lo que ha conseguido el Sevilla. Hizo debutar Juan de Ramos. Hablanos un poco cómo fue tu relación con él. Pues, Juan de Ramos, sí, la verdad que lo guardo con muchísimo cariño, porque es el entrenador que me dio la oportunidad de jugar en primera división. Yo tengo también una anécdota, porque yo jugaba en el Betis B y él me llevaba convocado algunas veces y me sacaba por Denilson, me acuerdo perfectamente, que Denilson jugaba por la izquierda. Y me acuerdo una de las veces yo jugué, me parece que dos o tres partidos, y una de las veces que venía de jugar con el filial, que ganamos 0-2 en Mallorca, yo metí los dos goles contra el Mallorca B, pues, me dijo que yo no, que cuando me ponía no marcaba goles. Y le dije que, mira, que yo decidí, yo seguiría jugando en interior izquierda toda mi vida en el Betis, pero que yo no era interior izquierda, que me pusiera delantero y ahí, pues, ya vería a ver si marcaba goles. Y fue así, fue así, la verdad que se fueron sucediendo los acontecimientos, hubo lesiones, me puso delantero y gracias a Dios, pues, tuve suerte, hice goles y me pude quedar en el primer equipo. Y la verdad que tengo un muy grato recuerdo de esa persona. Ojo, acabas de decir que te cambiaba por Denilson. Que Denilson, ojo, el fichaje más caro de la historia del Betis. Sí, 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 está claro, sí, para mí era un sueño, ya te digo. Yo me hubiera llevado toda la vida, pero no rendía, evidentemente no rendía igual. Yo venía, yo era un delantero de área y en el Betis jugaba delantero, entonces, pues, no es lo mismo jugar por la izquierda. Y bueno, como me dijo eso y venía también de eso, de meter dos goles, me acuerdo perfectamente, contra el Mallorca B, que ganamos 0-2. Y, pues, la verdad que, mira, que se lo dije y tengo esa anécdota porque fue así. Ya luego empezó a ponerme un poquitín más arriba y tuve la suerte de ir haciendo goles. Y con Denilson bien, o sea, era majete y tal, y te llevabas bien con... Porque, claro, venía de ser el fichaje top, ¿no?, del Betis, por así decirlo. Sí, hombre, está claro. Y campeón del mundo, es un futbolista que marcaba la diferencia. Lo que pasa que, claro, que no tuvo suerte, se lesionó de la rodilla y ya nunca fue el que era porque su fútbol era eléctrico, era como todo el mundo lo conocía, muchísimas bicicletas. Y, bueno, y quiera que no, pues, la lesión de rodilla le dejó bastante tocado. Y aunque rendía, ¿por qué rendía? Porque evidentemente la calidad la tiene y eso nunca se va a perder. Pero cuando un futbolista pierde esa velocidad y esa confianza, pues la verdad que perdió mucho. Pero técnicamente era el mejor futbolista que teníamos en la plantilla. Y te digo 1 de noviembre de 2005, ¿qué te viene a la cabeza? Pues un gol inolvidable también, porque ya venías de meter un gol en la final de la Copa del Rey y fueron prácticamente las mismas circunstancias. Porque, bueno, allí salí justo antes de la prórroga y aquí, pues, hubo una lesión grave de Oliveira y se llevó bastante tiempo después de baja. Y, bueno, y decidió Serra Ferrer. Estaba calentando Fernando y yo. Y la verdad que se decidió por mí. Y de verme en un partido de Champions, pues, estando en el banquillo, pues, me vi dentro del campo y a los pocos minutos puede ser un gol muy importante. Porque meter un gol en la máxima competición que hay continental está claro que es lo más importante para un jugador. Por eso los futbolistas del Madrid quieren seguir ganando Champions, porque es la competición más importante. Y para un futbolista canterano como yo, meter un gol de Champions encima en casa y que le dé la victoria al equipo, pues, la verdad que después del gol de la Copa del Rey, en importancia está claro que es ese. Justo te iba a preguntar ahora por el de la Copa del Rey. Es que ha sido protagonista de dos momentos que son históricos. Porque enmarcar en la Champions con el Betis no pasa todos los días y darle una Copa del Rey tampoco. ¿Qué significó aquel para ti? Pues, hombre, después de una temporada mala de lesiones, porque tuve una lesión de tobillo, yo luego recaí. La verdad que ir ya convocado para la final, para mí era un sueño, porque yo no pude jugar ninguna eliminatoria de Copa del Rey. Fui convocado cuando ya me recuperé al partido de Bilbao, que era la semifinal, el partido de vuelta, que ganamos los penaltis. Y ya te digo, metí un gol en Santander en Liga y yo creo que ahí cogí confianza. El entrador cogió confianza en mí y me metió en la lista de convocados. Y luego ya se dio el partido como se dio. Me sacó antes de la prórroga y como delantero está claro que alguna ocasión pues iba a tener. Y mira, la tuve y gracias a Dios supuso el gol que a día de hoy va a ser 16 años y el Betis no ha consiguido todavía ningún título. Hay una historia que no todo el mundo conoce, que la contaste hace poco, bueno, no sé si se sabía de antes, pero hace poco lo comentaste en un reportaje en Dazón y es que pocos meses antes de esa final casi se te pasó por la cabeza retirarte en caso de que una lesión, de que aquella lesión fuera grave. O sea, que al final cambió la vida en esos meses. Sí, porque, bueno, yo con 20 años tuve una lesión de rodilla, me llevé 10 meses parado, luego un tobillo, luego el otro. Yo he pasado por el quirófano 8 veces y yo me acuerdo que en esa época venía de eso, de la lesión de tobillo, me había recuperado 5 meses y ya estaba entrenando, poniéndome un poco en forma y nada, y se me cayó encima Tony Pratt, me acuerdo perfectamente de ese día, se me cayó encima, Tony Pratt, lo grande que era, pues se me cayó, se me dobló el tobillo y al día siguiente tenía el tobillo bastante hinchado y cuando se era aferrer siempre en todos los entrenamientos entraba, tenía la costumbre de entrar al vestuario y dar un poco una charla para ver que íbamos en el entrenamiento, un poco también motivadora para ir hablando del partido del fin de semana. Y bueno, yo tenía las botas colgadas y no era una tontería, era en serio, y él me dijo que casi con las botas colgadas y le dije que, viste, que yo ya no podía más porque yo llevaba muchísimas lesiones y que si cuando me hiciera las pruebas tenía algo roto, yo, a mí no me importaba dejar el fútbol y o sea, que lo iba a dejar y yo me dedicaba a otra cosa y ya está. Y estábamos, me parece que eran cuartos de final o por ahí y me dijo que, que no, que descolgara las botas que iba a meter el gol de la final de la Copa del Rey y la verdad es que que fue así, que eso es verídico, eso está delante de todos los compañeros y cuando metí el gol y terminó el partido o el primer abrazo ya me lo, ya me lo recordó. Bueno, hablando de compañeros, has tenido a Joaquín y a Benjamín en el mismo equipo, o sea, que la fiesta de la Copa tuvo que ser buena. Hombre, yo, yo conozco a Joaquín desde que era juvenil porque es de mi, es de mi edad, o sea, creo que tiene un, no, seguro, tienen dos, tres meses más que yo y desde juveniles pues lo conozco y ya lo veis en redes sociales cómo es su carácter, es una persona que siempre ha sido así, no ahora porque tiene fama ni nada, él siempre, su carácter ha sido así, alegre, la verdad que contagia mucho al vestuario porque es una persona que aunque parezca que pasa un poco por su manera de ser que va, siente también mucho los colores, es un gran profesional, de hecho, ahí están todos los partidos que lleva en primera y luego, y bueno, Benjamín sí, pues también, sí, porque tuvo la suerte de cuando, de hacer una gran temporada con él, con Juan de Ramos, que él hizo una grandísima temporada, éramos compañeros de habitación y la verdad que son dos personas que claro, que la imagen que tenemos de ellos pues mira, pues son de esos, de que son muy desgraciosos y evidentemente lo son, pero son dos grandes profesionales y la verdad que sí, aparte son dos grandes profesionales, luego pues lo pasa bien en el vestuario, pues como tú has dicho, en la final de la Copa del Rey cuando la ganamos, pues dos de los que manejaban las fiestas fueran ellos. Los cabecillas, ¿no? Los cabecillas. Sí, 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 recuerdo a Benjamín, se llevó un cartel súper grande, lo quiso meter en el autobús, bueno, un montón de cosas, aunque no tuvo la oportunidad porque sí que tuvo también anécdota con él porque él iba a salir y el tercer cambio era él y justo metió a Loisi el gol y le puso la sudadera otra vez al entrenador y salí yo, pero bueno, la verdad que se lo tomó bien y él llevaba mucho tiempo también, se llevó mucho, se me hablaba en el Betis y la verdad que lo asumió bien y ya te digo, ya después pues las fiestas y todo pues eso también era número uno. Bueno, hablando de fiestas, estuviste seguro en aquella famosa de la fiesta de Halloween, ¿no? Del 2001 en casa de... No, no, yo no fui, no fui, yo lo diría que si fui porque fue todo el mundo, lo que pasa es que yo llevaba una semana entrenando en el primer equipo y a mí me lo comentaron y a mí me daba vergüenza, entonces por eso no fui, yo me enteré, yo me enteré ya en el coche cuando iba a entrenar porque se filtró todo, la prensa y nada más que enteré en el vestuario pues vi la cara de algunos compañeros y demás y la verdad que fue un problema bastante grande para algunos compañeros y bueno, recuerdo al final pues que es gracioso y demás pero sí que se pasó se pasó mal y yo te digo, yo si a lo mejor yo hubiera llegado más tiempo pues pues hoy porque todo el mundo, fue todo el mundo pero yo no fui ya, te digo, por eso porque era la primera semana y no fui. Por un lado, menos mal que no fuiste porque así no viste a la opera y todo lo que ocurrió pero bueno. Sí, hombre, está claro que y todo el mundo hace, los futbolistas todo el mundo hace en sus fiestas no tiene que ser ni sin mujeres ni con mujeres todo el mundo tiene en sus cenas de equipo y eso ha existido y existirá siempre porque después de esa fiesta hicimos infinidad de escenas de equipo lo que pasa es que se dieron una serie de circunstancias que no sé por qué apareció todo eso porque además el equipo iba bien el equipo estaba en posición europea y me parece que íbamos cuarto o quinto pero bueno, se dio así y es también la noche de Halloween no sé la verdad que Benjamín que es un personaje y bueno y la verdad que esto trascendió demasiado lo peras que se juntaron muchísimas muchísimas cosas para que para que se fuera todo un poco de madre y bueno lo malo fue eso lo malo si se hubiera quedado internamente pues no pasa nada pero bueno como salió a la luz yo te digo a las 4 o 5 horas pues la verdad que fue un problema para el vestuario la verdad es que se juntaron ahí los personajes claro porque además luego la historia la cuenta Joaquín y se pone a contar que apareció la opera que estaban todos blancos que Denilson quería salir por la ventana que otros estaban detrás de las cortinas o sea que la imagen tuvo que ser curiosa la verdad sí bueno ya está claro que hay cosas que no se pueden contar y que sé pero sí que es verdad que esas cosas que han contado son verdad es que son verdad tú estás allí en una fiesta y todo el mundo ha estado en fiestas con amigos y ahora abre la puerta y te ve al presidente pues tú imagínate y es que fue así es verídico y habría gente arriba en la casa porque habría muchísima gente habría no sé quizá no fue una fiesta a lo mejor demasiado grande porque iban demasiadas personas invitadas y bueno y la gente pues al final el que está al lado tuyo te cree que es tu amigo pero no lo es y sí por eso pasan las cosas pero bueno te quedas con esas cosas que son graciosas como la cuenta Joaquín que estaban allí y es verdad porque lo que contó y ha contado siempre se cuenta en el vestuario y fue así ¿y cómo era Manuel Ruiz de la opera? hombre es un persona un poco especuliada pero como todo todo el mundo lo hemos visto en televisión cuando en radio es una persona muy bética eso está claro que lo tiene porque bético si es yo me acuerdo siempre con las concentraciones que siempre él iba un día antes el viernes si jugamos el domingo por el sábado estaba en el hotel para motivarnos siempre yo creo que nunca nos ha dejado dinero de ver está claro que sí que al final cuando tú terminas el contrato siempre uno tenía problemas con él porque siempre intentaba ahorrarse algo pero cuando en condiciones normales siempre cumplía y bueno pero tuvo una época que yo como bético también y yo era integrante del equipo pues pudo hacer al Betis grande y por circunstancias pues no lo fue no sé si porque no quiso invertir más o porque los fichajes no le fueron bien porque los que lo asesoraron no se equivocaron pero bueno en esa época ganamos la Copa Rey y fuimos a la Champions yo creo que debería haber dado el club un paso hacia adelante y no lo dio y luego pues bueno ya vino después los problemas con todo tipo de hacienda judicialmente que eso ya pues no no te puedo hablar porque no lo sé Hablas de cómo le asesoraban y tuvimos una entrevista con Javier Clemente y nos dijo que tenía algo muy bueno en lo que era que era que se volvía loco por el Betis y que tenía unas ganas tremendas al Betis que es la parte que hay atrás pero que también le engañaban mucho con los fichajes tú también Te lo acabo de comentar es que fue una época donde donde yo creo que si llegase a lo mejor un par de un par de de fichajes a lo mejor de renombre o de gente contrastrada pues a lo mejor el Betis ya no eso sino que hubiera traído a lo mejor a otro tipo de futbolistas pero bueno no se reforzó como debió y bueno y aunque aunque luchamos porque la Champions le ganamos al Chelsea empatamos allí creo que en Liverpool pero pero yo creo que el Betis debería haber o en ese caso Lopera que es el que mandaba en haber apostado un poco más para ser el club el club grande pero pero bueno no sé si lo engañaban o no eso ya no te puedo decir porque yo he tenido la suerte de estar en la época de Lopera y de vivir los mejores momentos los mejores momentos del Betis yo tampoco te puedo decir lo contrario pero que podría haber sido más como Betis pues sí pero pero yo he ganado un título y he ido a la Champions y he jugado el Europa League con Lopera de presidente o sea que para mí todo el mundo que lo critica y es tan malo deportivamente para mí pues no no estoy de acuerdo ¿Qué se os pasa por la cabeza cuando veis un busto de Lopera en el palco? porque aquella imagen también fue antiguamente había más rivalidad o sea más rivalidad se producía en ese tipo un poco más de cosas ahora ya es más complicado ver eso desgraciadamente la muerte de Antonio Puerta pues sí que que acercó un poco más a las aficiones porque porque la verdad que se pasó bastante mal con la desgracia de Antonio y bueno yo creo que ya desde entonces pues se respeta un poco más ese tipo de cosas y esa salida de tono pero sí que verdad que la rivalidad sigue siendo y pues ese día el Europa era como era era siempre lo decía que era muy bético y y está claro que es antisevillista y como tuvo ese problema pues pues le colocó eso y la verdad que en el vestuario pues sí nos sorprendió nos reímos pero es que el Europa yo te digo a las malas evidentemente era un presidente que exigía pero nosotros él iba al vestuario o iba allí como te comento antes al hotel y y era raro odiar que no contaba cosas que que la plantilla pues se reía la verdad es que se echa un poco de menos a ese tipo de presidentes como lo opera o cuando estaba del nido en el Sevilla esa rivalidad creo que se ha perdido ese tipo de también ese tipo de fútbol llamémoslo así porque antes coge su gil con ciertos presidentes ahí estaban también hablamos con con el que estuvo en el deportivo y la verdad es que ese tipo de presidentes ya no están ¿qué te parece a ti que ahora sea mucho más escuento ese tipo de cosas? Sí sí que es verdad que el fútbol en ese sentido ha cambiado pero que yo pienso también que la prensa también porque yo siempre he escuchado los programas nocturnos me encantan porque me gusta el deporte y ya son diferentes las entrevistas no es que antes fueran mejores ni peores ahora pero bueno son diferentes ahora ya el futbolista mismo ya no te da una entrevista normal y corriente como antes yo me acuerdo como antes te llamó un periodista directamente dirás quieres hablar a mediodía o lo que sea y hablamos ahora no ahora hay dos futbolistas que van a hablar después del partido y ya no hablan y ya no hablan más está un poco más hermético todo y sí que es verdad que que el fútbol en ese sentido ha cambiado y en esos presidentes pues ahora mismo ya no lo hay ya no sé antes eran como los dueños entre comillas de todo un club ahora ya se gestiona entre más personas por ejemplo Betis tiene dos presidentes no sé ha cambiado y yo creo que para bien porque las salidas de tono está claro que no son buenas para la gente y para el aficionado aunque sí que para que para el público pues pues entretenido y es gracioso que dos que dos presidentes como Lopera con Cuerva me acuerdo perfectamente que se pelearon con una comida y pero claro no son no es una imagen para para los niños que hoy día ven tanto ven tanto fútbol bueno Lopera tenía muchas curiosidades y una de ellas que según decían que vi que decía Tony Douglas una vez que no ofrecía ni agua cuando iban a a hablar del contrato de las renovaciones y demás no sé si contigo fue tan duro o si tuviste alguna curiosidad así no yo yo si te digo la verdad solo tuve que negociar una vez con él bueno dos cuando me fui y no me fue bien la verdad pero bueno esa quiero olvidarla porque porque él me dijo que tenía me quedaba un año de contrato y me fui a Reglativo de Huelva y no quería pagarme absolutamente nada de lo que me quedaba ni lo que había trabajado pero pero bueno al fin y al cabo ya está pero cuando yo fui a negociar con él y yo me acuerdo que fui con mi padre yo tenía yo nunca tuve representante tuve en el filial en el Betis B ya a final de año ya tuve un representante y el Betis habló conmigo quería firmar ocho años yo le había dicho en un principio que sí con mi padre que sí ahora el representante pues intenta apretar un poco más y yo me acuerdo que fui con él y él me acuerdo perfectamente que le dije al representante que no tenía que hablar con él que yo le había hablado ya conmigo y con mi padre y que ya está que iba a firmarlo y bueno fue amistoso y yo tenía el sueño de firmar por el Betis un contrato profesional y en mi caso no hubo ese problema y como firmé ocho años no tuve nunca que firma más ni menos ni nada o sea que la verdad que eso sí un poquillo la espinita de cuando me fui de ser una persona de casa de siempre de la cantera que quise a lo mejor hablar con él de despedirme de una manera de intentar alegrarlo y no nunca nunca se puso el teléfono no sé era su manera de negociar pero la verdad que desde entonces y nunca me lo he encontrado más pero pero yo siempre voy a defender a la opera porque ya te digo deportivamente yo como aficionado y estaba en el en el terreno de juego son los mejores momentos que yo he vivido en mi vida ya luego lo que haya hecho por el Betis no te puedo hablar si lo ha hecho mal pues mira pues él lo tendrá que pagar pero deportivamente yo los mejores momentos con la opera y es verdad que esto en los filiales tú llegaste porque tú eres canterano del Betis llegar en la camiseta y poner en tu camiseta Roberto Ríos que eso lo vi por ahí una vez que ponía jugadores de primera que luego los llevaban los de la cantera llevaban las camisetas de los de primera ¿no? sí, sí, sí yo ya no en el Betis F no yo no lo tenía en el Betis F pero cuando yo llegué a la cantera cadete, juvenil y demás nosotros teníamos camisetas de los jugadores del primer equipo de otros años no sé si eso era entonces normal pero sí, sí, sí me acuerdo que teníamos camisetas de Cuellar de Kobalsi que era un polaco delantero del Betis sí, hombre, mítico sí claro y me acuerdo me acuerdo perfectamente que todos teníamos camisetas de jugadores del primer equipo que a nosotros también nos ponía contentos porque son jugadores son camisetas pero no dejaba de ser raro aparte muy grande porque nosotros en cadete juvenil éramos tampoco teníamos tanta altura estaba creciendo y a todo el mundo nos quedaba grande pero eso es cierto es verdad pero quién ha jugado en cadete en infantil con camisetas que parecen de tu padre ¿no? sí, sí la verdad que cada vez se lleva menos porque eso ha cambiado hasta eso ha cambiado yo me he llevado un tiempo salí hace tres años de la cantera de la Betis estaba entrenando en la cantera de la Betis y eso ha cambiado un montón tiene todo tipo de cosas la ropa con su medida cada uno con su talla eso antiguamente no lo había pero el fútbol va evolucionando y las cosas son así pero antes sí que es verdad antes por la camiseta que había era una L cuando tú utilizabas una XS pero es la que había otra figura importante en el Betis ha sido Lorenzo Serra Ferrer que es para el Betis como Betico para mí que un entrenador que ha conseguido tanto que una persona cuando no viene de entrenador que viene de la secretaría técnica consigue también tanto no está en el Betis pues no tiene para mí no tiene no tiene sentido luego lo que ha pasado internamente pues es que no sé no los presidentes del Betis ahora pues sacaron unos folios como le llaman ellos de de unas cosas que le ofrecieron o que no o que él no aceptaba no lo sé o que hacía yo me quedo también con lo deportivo la primera vez que estuvo llevó al Betis a la final de Copa del Rey que luego dice que se fue a Barcelona que tenía firmado ya y eso me da igual si el Betis casi gana una Copa del Rey con él y luego fuimos a ganamos otra Copa del Rey fuimos a la Champions cuando ha vuelto el Betis ha hecho buenos fichajes ha ido a la competición europea no sé para mí como bético pues debería tener un sitio en el Betis aparte uno de los accionistas del equipo del club pero no sé en el mundo del fútbol hay muchísimos intereses y no siempre uno está donde quiere y bueno y ha hecho en falta gente la verdad Seraferré Alfonso hay futbolistas que son emblemas del Betis que deberían estar en el club pero bueno por circunstancias pues no están Tú que eras delantero te habrás pegado bastante con defensas sobre todo en aquella época que no te perseguían las cámaras como ahora Sí pues sí la verdad que mira que cogí esa fama y y bueno y pues prácticamente hasta el final de mi carrera porque yo me llevé seis años en primera división en el Betis luego jugué en el Elche recreativo de Huelva y Cádiz en segunda y había campos que yo nunca había jugado y a mí todo el mundo me decía cosas me insultaba y pero pero bueno yo siempre digo lo mismo yo cuando jugué cuando debuté en primera división pesaba 57 kilos y yo tenía compañeros como Juanito arriba que pesaban 80 o 90 kilos evidentemente uno tiene tiene que tener esa picardía de dejarse un poco caer pero lo hace todo el mundo lo hizo todo el mundo pero pero bueno tuve yo esa mala suerte de también un ex árbitro que me hizo bastante daño Ramos Marcos que empezó a decir y en ese entonces pues había un partido clave que era el Canal Plus por los domingos y tuve un par de partidos que le decía que me tiraba y la fama fue la fama fue increíble la verdad no yo te digo yo es que venía en futbolista del Betis y si yo no era famoso el famoso era Joaquín Denilson y cuando yo iba por ahí me decían de todo y la gente de fuera diría es que me decían ¿esto por qué? y era por eso era la fama que me dio este hombre pero que yo te digo yo soy muy orgulloso de lo que he sido de lo que he conseguido deportivamente y bueno y por supuesto pues me han dado patada habré dado yo y ya está pero siempre se me ha llevado conflictivo y a mí me han expulsado una vez en la vida y fue por darle dos veces con la mano en el recreativo de Huelva así que tampoco creo que haya sido tan tan conflictivo Bueno has hablado de marcajes y nosotros solemos hacer esta pregunta porque hay grandes defensores en este país y algunos daban hasta miedo como Javi Navarro o Pablo Alfaro no sé si daban tanto miedo en la realidad Está claro que Javi Navarro y Pablo Alfaro son dos futbolistas que 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 iban fuerte dentro de la legalidad y porque es fútbol y si si fuera si si hicieran daño queriendo pues no estarían no hubieran llegado a tanto porque Pablo Alfaro ha jugado hasta en el Barcelona y en el Atlético de Madrid y un futbolista dando patadas no llega al Barcelona en el Atlético de Madrid Javi Navarro Javi Navarro llegó a ser internacional después de una larga lesión con la rodilla y campeón de de la Europa League con el Sevilla son dos futbolistas que iban dentro de la legalidad al al máximo y bueno y si que es verdad que que he tenido por la suerte de de competir con ellos de de decirnos de todo dentro del campo porque porque eso es así de decirnos de todo dentro del campo pero con Javi Navarro cuando he coincidido por Sevilla después de tantas cosas me he llevado o sea el trato ha sido espectacular cuando es yo jugué en el Cádiz y lo trataba Lorenzo Buenaventura que ahora está en el Manchester City con con Guardiola y y nosotros hemos estado compartiendo vestuario los dos prácticamente porque él iba de Sevilla a Cádiz y hace y hacía dos años que no estábamos diciendo de todo se queda en el campo y con Pablo Alfaro también y Pablo Alfaro lo tuve de entrenador en el Reglativo de Huelva así que y la y la y la sensación que me dio pues si antes era una buena persona pues todavía más como entrenador y como y como persona y no es porque yo quiera hacerle la pelota que va es que fue así yo llegué de un verano y el entrenador me di cuenta que era hacer Pablo Alfaro y digo pero que va es que el fútbol se queda las cosas que pasan dentro del campo se quedan dentro y y fuera después están las personas y lo que pasa es que los aficionados se creen que todavía pues es que a mí me dicen algunas veces también no te tiraban y no te que me tiraba pero es que algunas no diferencian de que yo soy una persona de que estoy fuera del campo y que algunos te ven que con la camiseta de la betis puesta corriendo por ahí todavía no no son capaces de cambiar ese 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 y ¿cuál es el marcaje que más recuerdas? o el defensor que pienses tú que diga este no veas hombre sí que es verdad que he tenido la suerte de jugar con defensa con grandes defensas pero para mí he tenido un sé de jugar con Sergio Ramos Carnavalo Magdalena Madrid Valencia Ayala Ayala era muy buen defensa Ayala era muy buen defensa porque aunque no era muy alto tenía una potencia muy grande por arriba pero para mí el mejor era Puyol porque Puyol iba muy fuerte Puyol era muy rápido un futbolista muy rápido muy eléctrico con una zancada con pasitos cortos que de cabeza también iba muy bien siempre atento siempre te estaba tocando para mí un buen defensa es cuando hay un centro lateral o te está tocando para ver dónde está y bueno y luego consiguió todo todo el mundo de fútbol para mí Puyol es el mejor defensa central que yo me he enfrentado ¿Y alguna frase que tengas marcada? Porque un poco de hacer es que jugó en Zaragoza en el Celta y nos dijo que para acojonar a Ronaldinho le dijo que le habían pagado 500.000 pesetas creo que era para lesionarle que al final es mentira pero bueno son esas cosas que te dice el defensa para que tú te acojones y digas a la próxima no voy Se dicen se dicen muchas cosas la verdad yo si te dijera cosas que pues que me he dicho por ejemplo con Javi Navarro y Pablo Alfaro pues pero yo creo que es de mala persona el decir Guapo que he dicho yo que me ha dicho sí que eso es de mala persona eso se queda eso se queda dentro y y me está claro que 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 son cosas que que se quedan dentro y que evidentemente en ese momento te llega a picar porque porque evidentemente que para eso se dicen pero pero se queda dentro del campo con Cáceres con Cáceres por ejemplo que me has hablado del Celta pues 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 también en ese partido del Celta me acuerdo yo que ganamos aquí en casa 4-1 que fue televisado en Canal Plus pues también dijimos de todo Cáceres y Sergio era la defensa del Celta mítico y sí y ese partido pues me acuerdo perfectamente porque uno de los que más fama me dio ganamos 4-1 me hicieron un penalti y decían que no que no había sido y y entonces cuando fui allí a Vigo pues pues entonces allí yo era vamos allí me me decían de todo y y la defensa era Cáceres con Ayala también con ya te digo con mucho con mucho defensa pero pero que se queda ahí a mí me pueden haber dicho de todo que yo después me lo encuentro en la calle un profesional más y ya está ahí cada uno busca su interés antes de hablar de este Betis queremos sacarte dos nombres el primero es Marcos Asunzau yo me acuerdo que era todavía un niño y siempre que veía una falta del Betis y Asunzau pegarla digo ojo que va a gol era tremendo como lanzaba la falta ese tío yo creo que no se le ha dado la importancia que tiene realmente sí lleva razón lleva razón porque me tuve la suerte de tener lo de compañero y y y yo en este caso es un puesto un poco más específico el de delantero y nosotros nos quedamos con centros y remates después del entrenamiento te quedas más tiempo a mí me encantaba eso de hacer un poco de remate de tiros a puerta y claro y él se quedaba al lado también en la portería pues tirando faltas y eso era impresionante eso era los entrenamientos bueno los partidos lo demostrar pero los entrenamientos se colocaba dos petos en la escuadra de la portería y era raro la vez que no le daba es que además se ponía un portero con tela para dobla y sabía dónde iba a ir no la paraba era era increíble yo nunca he visto a un futbolista que le pegue tan bien a la falta como como él tenía una manera de pegarle que el balón bajaba muy rápido pero pero sí que es verdad que es una suerte haber tenido de compañero y y es como tú dices yo creo que no se le ha dado la importancia que que tenía porque porque a día de hoy yo no he visto a un futbolista que le pegue a la falta como le pegaba a él vamos que te quedas con él antes que con Beca Messi Ronaldo ¿no? Messi son para los mayores es que Messi para mí es mejor pero el falta eso fue yo creo que Asensu no tiene nada que envidiarle no no tiene nada que envidiarle la verdad que no la verdad que que no porque porque está claro que después también era un futbolista que evidentemente era un buen futbolista le pegaba le pegaba bien cuando tomaba un balón en juego pero la falta era era medio gol era medio gol porque por la manera de pegarle que tenía un empeño interior que bajaba bajaba muy rápido el balón y muy y la verdad que tenía ya no es que bajara el balón pero sino sino de la manera sino que es que apuntaba a las cuadras iba iba mucho pero no es casualidad era era entrenamiento está claro que el golpeo lo tenía pero entrenaba todos los días la falta para después el domingo hacer lo que hacía bueno el otro jugador que te mencionaba Jonathan es un jugador que estuvo en el CAIF al igual que tú y se llama Mágico González no sé si le llegaste a ver jugar si le has visto qué te pareció no yo lo he visto por vídeo y me habla yo hablo mucho de mi país de fútbol y me habla que era un grandísimo jugador pero sí que he visto documentales de él y bueno lo que pienso de él es que él quiso ser lo que fue no quiso ser más porque no le dio la gana porque él era así lo intentaron cambiar de su manera de ser o que sea que fuera más profesional en este caso pero bueno él era así disfrutaba de la vida así y es un ídolo en Cádiz yo he tenido la oportunidad de jugar un año en Cádiz y Mágico González totalmente es el ídolo de la afición y además de ídolos aún siguen recordándole tú lo escuchas escuchas a gente que evidentemente que son jóvenes que eran jóvenes igual que yo que no lo habían visto y son ídolos son ídolos allí hay camisetas se siguen vendiendo camisetas de él y la verdad que los vídeos que yo he podido ver y en lo que yo he escuchado por ejemplo de mi padre y de gente de allí de Cádiz pues que podía haber jugado en cualquier equipo de los grandes Bueno ya pasando a la actualidad ya al Betis ha tenido muy buenas plantillas el Betis pero el año pasado no se clasificó a Europa y ahora este año con prácticamente la misma plantilla están puestos europeos ¿qué crees que le faltaba a este Betis? Pues sí eso nos explicamos todos porque todos los aficionados la plantilla del año pasado no se correspondía con la clasificación creo que quedó décimo quinto no dio con la tecla el entrenador Rubí pues no no dio con la tecla está claro que un profesional lo que quiere es conseguir lo mejor posible pero pero no el equipo empezó de una manera muy dubitativa no 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 enganchaba dos o tres partidos que le que le que le pusieran arriba la tabla y no y no fue la verdad que la temporada pues menos mal que el equipo no no descendió porque porque una temporada así con una plantilla buena había había tres equipos que se descolgaron muy rápido y suerte tuvo el Betis en no meterse en el lío y mira y este año pues la temporada empezó prácticamente igual aunque se ganaron los dos primeros partidos luego el equipo sufrió goleadas que no que no venían a cuento con con la plantilla que tenía y bueno y Peregrini pues ha demostrado que es un entrenador con experiencia ha sabido mantener la tranquilidad el Betis era un equipo que recibía muchísimos goles y bueno y este año pues ha perdió este año natural en 2021 ha perdido solo dos partidos contra Sevilla y el Barcelona y está recibiendo pocos goles ha empezado el trabajo desde atrás que es donde se empiezan las cosas y luego arriba el Betis pues si atrás no te mete muchos goles arriba el Betis tiene mucha calidad y yo pienso que el Betis tiene que estar del quinto sexto séptimo porque tiene mejor plantilla que todos del séptimo para mí el Betis tiene mejor plantilla que todos los equipos el Betis está donde tiene que estar evidentemente se le exige eso porque somos béticos porque creemos que tiene plantilla pero es que si mira a las demás plantillas el Betis tiene mejor plantilla que todos los equipos que están del séptimo hacia abajo ¿tú crees que van a acabar en Europa este año esta temporada? ¿crees que acaban ahí en Europa? yo pienso que sí está claro que el Villarreal y la Real Sociedad le van a poner las cosas difíciles pero bueno el séptimo si gana la Copa el Rey y el Barcelona va también entonces esto es lo que tiene que depender un poco del séptimo puesto si el Barcelona gana la Copa pero yo creo que el Betis debe de luchar olvidarse un poco del séptimo y centrarse entre el quinto y el sexto va a estar complicado porque el Villarreal tiene buen equipo aunque está jugando competición europea la Real ha ganado Copa del Rey y la Morada tiene por las nubes pero el Betis aunque no tenga la afición ahora mismo en el campo sabe que está ansioso la gente por conseguir cosas y bueno está ahí ya ha llegado a nueve partidos del final con opciones que era lo importante y esperemos que lo consiga ¿te gusta Pellegrini? sí la verdad que sí que empezó con dudas y todo el mundo pensaba que a veces la plantilla no era tan buena como se decía porque ya el año pasado fue mal y este año pues igual empezó pero ya te digo me ha gustado el tema tiene que ser buen psicólogo porque no es fácil motivar a una plantilla que viene de un año de fracaso que ha empezado con fracaso y que ya empieza la gente a dudar de ella y que va ha recompuesto al equipo ha trabajado como debe ser un entrenador técnico y tácticamente sobre todo tácticamente el equipo no recibe ya tantos goles y eso no es casualidad eso es cuestión de trabajo diario y a mí me gusta la verdad ahora mismo pues tiene a la plantilla enchufada ha metido gente canterano que eso para la gente de aquí de Sevilla pues nos gusta y para mí que yo que salga de la cantera y a mí es un entrenador que me gusta la verdad que tiene motivado a los canales Fekir Joaquín porque ya tiene una edad ha enchufado a Borja Iglesias son cosas que a lo mejor la gente no se da cuenta pero que eso es trabajo del entrenador hablas de Borja Iglesias la verdad es que es un ejemplo del cambio del año pasado a este porque le costó pero ahora enchufado sí el caso de Borja Iglesias la verdad que el año pasado vino con una mochila bastante grande de que costó 30 millones de euros que tenía que hacer goles nada más que llegó y nada más que llegara y no fue así a un delantero como una racha te venga mal te viene mal encima del equipo pues tampoco creaba muchas ocasiones y no terminó de arrancar creo que cometió tres goles en toda la temporada y bueno y este año pues también empezó mal pero porque el equipo también iba mal y cuando un delantero cuando el equipo va mal pues le cuesta meter goles eso está claro y a base de trabajo pues ha conseguido ha conseguido demostrar que ya no solo mete goles sino que mete buenos goles que es un futbolista que ha metido grandes goles esta temporada que que juega bien de cara que es rápido que remata bien y entonces pues pues eso está claro que él está lleno de confianza y aunque ya te digo aunque la gente no vaya al campo lo que se escucha es eso es que gracias a Dios pues el chaval ha terminado ese sufrimiento esa mala racha y está demostrando lo que lo que costó y lo que demostró en sus anteriores equipos que metió mucho goles en Zaragoza y en el español y el contraste el de Borja Iglesias es ahora Loren Morón porque si el delantero titular marca goles al final bueno tú lo sabes más que nada que has jugado en un equipo de élite si el titular marca el que lo pasa mal es el suplente entre comillas sí porque Loren empezó con muchísimas fuerzas el año pasado también le hizo goles y bueno este año parecía que se iba a ir que tenía una oferta parecía que se iba a ir después cogió el el COVID no estaba compitiendo y luego tuvo la oportunidad que tuvieron todo porque jugó por Iglesias luego Sanabria tuvo el dos o tres partidos pero no tuvo esa suerte que tuvo cuando los dos primeros años suyos cuando subió del Betis-Beyer el siguiente año no le entró el balón no le entró la pelota evidentemente todo el mundo quiere que meta goles pero pero no le entró y y ahora mismo pues parecía que después de la salida de Sanabria iba a tener más minutos pero surgió la la explosión de Borja Iglesias y y también Juanmi que se ha recuperado de la lesión y cuando ha salido metió sus goles y y quizás se acerque más Juanmi a un futbolista revulsivo que que Loren entonces ahora mismo en condiciones normales ya sin dos competiciones como la Copa del Rey que que se ha metido al Betis lo eliminaron pues a un partido de la semana y la y tal y como está de forma Borja Iglesias pues pues le toca esperar su oportunidad y y bueno pero para mí a mí es un futbolista que me gusta que ha demostrado que que tiene gol que que es rápido que tiene calidad y cuando un futbolista este año ha tenido ofertas por ahí es porque un futbolista válido así que esperemos que se vaya eh está claro que termine lo lo mejor posible y el año que viene pues que siga siga dándole alegría a la afición y para terminar la última te imaginas a Betis volviendo a luchar por un título bueno véase Copa del Rey porque la liga es probablemente inalcanzable a día de hoy pero te lo imaginas a Betis luchando por ganar la Copa del Rey por estar en Europa por jugar contra los grandes Sí, sí me lo imagino porque este año por ejemplo ha estado a punto de meterse en semifinales en el minuto 93 estaba en semifinales pero pero el Letizio Bilbao pues metió Raúl García en golazo y se metió y se quedó en se quedó ahí y hace dos años me acuerdo que estaba en el campo también yo un día del Valencia iba era era en semifinales iba 2-0 ganando y y le empataron 2-2 metió a Meiro en el último minuto 2-2 y luego allí en Valencia pues no se pudo ganar y la final era aquí en casa contra el Barcelona que terminó ganándolo al Valencia mira pues se está acercando ya el Betis no es un equipo ascensor de que baja segunda ya no el Betis ahora mismo está en la élite tiene una gran plantilla y y yo sí yo pienso que el Betis puede puede optar por conseguir un título una Copa Rey que es el camino más cercano está claro en la liga eso es impensable y bueno y el año que viene si se clasifica este año por Europa pues por qué no porque el Betis en Europa puede conseguir también cosas e ilusionar a la afición porque mira el Granada está en cuarto de final del Europa League el Villarreal también aunque tenga una gran plantilla y por qué no por qué no porque si el Betis se mete en Europa va a conseguir o sea seguramente se va a reforzar aún más y yo creo que puede es un camino también para conseguir otro título es muy más lejano que la Copa Rey pero ojalá el Betis gane otro título que ya te digo que hace ya va a ser 16 años que conseguimos nosotros el último pues con eso nos quedamos Dani ha sido un placer tenerte con nosotros la verdad repasar la historia del Betis repasar tu carrera así que muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a vosotros muchas gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias a vosotros